Hola, buen día. Bueno, acá estamos una vez más. Hoy para charlar de esta maravillosa manifestación de la luna nueva en Tauro que se va a dar este martes, martes 11 de mayo de 2021. 15.58 horas argentina, 15.58, 15.59. Esta conjunción celeste entre el sol y la luna, en esta luna nueva. Sabemos que cuando hay luna nueva salimos y no la vemos, que está en conjunción al sol y que por lo tanto no se ve. Esta energía de la luna ya la empezamos a sentir unos días antes, vamos a empezar a sentir ciertas incomodidades y ciertos replanteos y ciertas cuestiones en qué área, si tenemos que ponerle un título a esta luna, que se da en el grado 21 de Tauro. en lo que es la revolución o revolucionar nuestro mundo de deseos y de valores. ¿Qué deseamos? ¿Qué valoramos? ¿Qué queremos transformar respecto a esto? Cada vez de una forma más honesta y más profunda porque venimos enlazados. Como dije ayer, justamente en una charla, el cielo, la energía celeste, que es una de las maravillosas formas que tenemos de poder comprendernos, poder comprender todo lo que nos vamos sintiendo, nos va pasando. No lo podemos separar en días, este día, este día. Es una serie de sucesos astrológicos y es como un cuento por capítulos que uno va leyendo. ¿Y por qué les digo esto? Esta luna nueva se da después de una luna llena en el signo de Scorpio. Entonces, todo lo que trabajamos con esa luna, que ya dijimos que era una de las más power del año, que fue una luna llena tremenda, donde nos hizo revisar, resacar, resurgir, todo lo que tenemos en el fondo, las sombras, lo oscuro, nos trajo, nos mostró, fue muy fuerte esta luna llena de Scorpio a fin de abril, que nos mostró todo lo que no va más, nos empezó a mostrar toda esta estructura falsa que se empieza a caer, todo lo que sostengo, 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 quiero controlar y no va más. Fue una hermosa luna de reciclaje, de limpieza, por algo también esta constelación de Scorpio la asociamos en los doce sistemas a lo que es el sistema excretor, porque fue como sacar toda esta basura de adentro, encontrarla primero. Y fuerte y doloroso, ¿no? Pero bueno, como todo proceso profundo, real, consciente y coherente, tiene esta forma. ¿Qué hacemos ahora con todo eso que sacamos, con todas esas estructuras que bajamos, como si hubiésemos demolido o esa basura que... Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y esta luna nueva en Tauro nos da esta oportunidad de resignificar, resignificarnos en deseos y valores. Y empezar a armar ahora sí, con todo esto que ya sé que no, que ya sé que no, que me dio pistas, que me ayudó, de la mano de Plutón, ahí, el que fue el regente de esa luna. Empezando a tener esta oportunidad de ave Fénix, ¿no? De resurgir, de rearmarnos. Y esto es lo que nos manifiesta esta luna nueva en Tauro. Nos manifiesta esta posibilidad de cimentar, de crear bases. Y bases, también esta luna es súper fuerte. Parece que lo digo todos los meses, pero cada una tiene su encanto y su perfume. Y esta luna, ¿cuál es el perfume de esta luna? El perfume de esta luna es recimentar, rearmar, reestructurar, en cuanto a la transformación que quiero lograr en cuanto a deseos y valores. Ahora lo vamos a ver un poco más, a la hora de ver que vamos a semillar un poco más extenso que en este área de Taurina. Pero de esto se trata esta luna nueva. Esta luna nueva que se da el martes y que se ve en las manifestaciones, primeras manifestaciones, seis meses después, en la luna llena en Tauro. Esta luna llena en Tauro, que va a dar cierre a esta ventana, seis meses que vamos a estar semillando esta cuestión, termina con un eclipse, o sea que tiene un doble o triple encanto y ya de cara a los cambios de los ejes nodales. No quiero hacer líos, siempre digo que no me gusta hablar de astrología, me gusta que se comprendan, se puedan entender toda esa revolución que están sintiendo adentro, ese malestar, esa bronca, porque Plutón está retrogradando y Plutón nos tiene un poco fastidiosos a todos, nos tiene un poco con el enojo a flor de piel. Entonces, bueno, esta luna nueva, dijimos, sol y luna en conjunción. Tenemos a Urano también ahí en Tauro, que está revolucionando, revolucionando la zona taurina ya hace tiempo y todavía le queda mucho tiempo, revolucionando nuestra zona de valores. Y vuelvo a lo que siempre digo, primero, la valoración personal. ¿Qué lugar me pongo? ¿Cómo me valoro? Porque esto es Tauro, ¿no? Valorarme, generar valores, conectarme realmente con lo que quiero que me dé placer, con lo que quiero que me dé, con lo que quiero materializar, pero a su vez, o con nuevas formas de materializar, con nuevas formas de buscar recursos, con nuevas formas en el área que te toque de tu carta, con nuevas formas de cómo quiero generar mis recursos, cómo los quiero ver manifestados, cómo los quiero cimentar estos seis meses, que van a ser la base para los próximos dos, tres años. ¿En qué quiero trabajar? ¿Cómo? ¿Cómo quiero generar esta nueva forma, estos nuevos recursos, estas nuevas? Acuérdense siempre esto, te construimos y estamos empezando a experimentar, a reconstruir, a tratar de pisar sobre terreno firme, el terreno firme de nuestra alma, lo que nos pide nuestro propósito. Entonces, esto vamos a trabajar, esto vamos a semillar en esta luna nueva en Tauro, nuestra valoración, nuestra forma de generar valores o recursos, nuestra forma de materializar. Vamos a revolucionar vínculos profundos, también tiene mucho de perfume kármico y de historias pasadas de esta misma vida y kármicas, de poder revisar. Podemos encontrarnos con gente del pasado estos días, porque es momento de revisar también estos vínculos profundos y de ponerlos en su lugar. Es momento de comprender, de comprendernos, de comprendernos qué deseamos, pero qué deseamos el deseo, esa energía tan a veces escondida por uno mismo. Bueno, qué deseo, qué deseo sentir con mis sentidos, qué deseo sentir con mi corazón, qué deseo sentir con cada una de mis células. Cómo lo quiero ver manifestado, cómo lo quiero ver plasmado, cómo quiero que me lleguen esos recursos, esas nuevas formas, nuevas, tienen que ser nuevas. Porque de eso se trata, de transformarnos, de revolucionarnos, de rearmarnos. De eso se trata, las lunas, una nueva oportunidad. Y en Tauro, con todo este clima astrológico, iniciando ahora también la temporada de eclipses, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de reconocernos para que los demás nos reconozcan. Pero un trabajo en nuestra tierra, ¿no? De dónde, cómo me quiero parar, cómo me quiero parar, cómo quiero manifestar, cómo quiero ver manifestado, qué quiero sentir, qué quiero experimentar, qué quiero valorar. También tiene que ver con todo lo que es el desapego material. El desapego a veces desenfrenado por el simple hecho de tener el control. El desapego de afectos, el desapego de materia, el desapego de cosas que no son lo que realmente nos da ese placer, sino buscar la raíz de lo que realmente quiero ver manifestado. Entonces, soltar un poquito el control, este control que queremos tener siempre sobre vínculos, sobre personas, sobre materia, sobre cosas, sobre trabajo. Soltar este control y dejar venir un poco este sentir del placer en esta nueva era de acuario que nos pide esto, ¿no? Honestidad, coherencia y conciencia en cada paso que damos. Como es luna nueva, vamos a trabajar sobre la lista de intenciones. Como dije, es el martes a la tarde, la luna. Hay mil formas, cada uno tiene sus maneras. A mí me gusta transmitir lo que yo hago, y lo hago hace años, y es unas horas antes, unas horas después, tratando de buscar la media con el horario de la luna, plasmar, manifestar en una hoja, en un papel, en una pintura, en lo que sea. Todo esto que siento, todo esto que vengo trabajando en esta luna, llevarlo ahí y semillarlo y regarlo durante seis meses. Es como si yo planto, también podemos plantar una semillita, plantar una plantita, y para que crezca, la tengo que nutrir, y la tengo que regar, y la tengo que alimentar, y tengo que amar esa semilla. Entonces, si yo lo voy a hacer en un papel, es lo mismo que si hago una siembra en una maceta o en tierra. Lo tengo que nutrir, lo tengo que mirar, lo tengo que amar, tengo que corregir si hace falta cada mes. Pero poder sentir esta nueva escala en la valoración, esta nueva escala en desear, en sentirme merecedor de todos estos deseos, y poder plasmarlo y nutrirlo estos seis meses, nos va a dar la enorme oportunidad de haber manifestado en seis meses esto, esta nueva tierra donde me paro, esta nueva tierra interior y esta nueva tierra donde me paro. que van a ser las bases para los próximos dos o tres años, esto es muy importante. Van a ser las bases para los próximos dos o tres años en cuanto a esto, a lo que quiero ver yo manifestado. Así que a trabajar, es una luna nueva, después de una luna llena que fue muy fuerte, una luna nueva, con un significado enorme, y con una fuerza especial para uno poder concretar lo que tanto deseamos. Así que a meditar, a pensar, a sentir, a bailar, a conectarse con la tierra, a hacer yoga, lo que nos pueda conectar con este sentir, y desde ahí hacemos nuestra lista de intenciones. respétense, dejen venir lo que tenga que venir para poder plasmar. Bueno, feliz luna a todos y cualquier consulta me escriben. continuen nos escuchar. porque cuando no me sadece sezonanía,